Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monse, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram Y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo, vamos a ver unas compritas que he hecho tanto en Druni como en Primor Sí, seguramente no somos muy amigos de Primor, pero bueno, ya las tenía, así que voy a enseñarlas igual Os iré poniendo los precios de todo lo que tenga ticket por aquí arriba Y pues no me enrollo más, son cositas muy interesantes que ya tengo ganas de probar en primeras impresiones Así que vamos allá Comenzamos con Primor y me encontré estas brochitas de la marca Wow, que no conocía Estaban en la zona donde ponen gratis, que no es gratis, pero ya sabemos que es muy económico Y había bastantes brochas, quise probar algunas de ellas, ahora os voy a enseñar todas las que cogí Me cogí estas 5, como veis son de rostro y de ojos, tienen un precio espectacular Se cuestan 2 euros los más grandes y 1 euro y medio las chiquititas, increíble Las toqué un poquito y eran bastante suaves, tenemos que probarlas a ver qué tal Pero ahora vamos a abrirlas, os voy enseñando una por una Así sería la brocha sacada, mirad qué bonita, es como transparente el mango Por aquí Rosita nos pone el nombre de la marca, wow Y esta, oh es súper suave, esta sería como angulada, biselada, pero gordita Entonces yo creo que para hacer el contouring, de hecho lo ponía que es para el contouring, puede venir muy bien Y esta también de rostro es así como más gordita, esta yo creo que para el colorete o incluso para poner los polvos para sellar También nos puede venir genial, ya os digo, son súper súper suaves Y las más pequeñitas, la primera sería esta Yo la cogí pensando que era la brocha para aplicar color en forma lengua de gato, digamos Y me pone que es para el corrector, que no lo había yo mirado Pero la forma realmente parece de aplicar color De todas maneras las brochas se pueden usar para lo que quieras Así que es verdad que la probaré primero para corrector Porque pues tiene buena pinta, la verdad tiene buena formita También súper suave Y no tengo brochas de corrector, así que me viene bien La típica brochita biselada nos pone que sirve para eyeliners tanto en crema como en polvo como en líquido Y la verdad es que me va a venir bien, no tengo muchas de estas Así que creo que va a ser una buena compra Si funciona, tenemos que probarlo todo, es bastante finita Entonces pues tenemos que probarlo próximamente Tengo que hacer primeras impresiones, pero ya mismo Y esta de aquí que también es biselada A ver si lo podéis ver, sí Es biselada pero bastante, bastante gordita Esta de aquí se parece un poco a una de la colección de Juego de Tronos Que si no habéis visto ese vídeo es muy interesante Si tenéis que comprar algo de esa colección Mirad primero el vídeo para ver lo que os gusta y lo que no Os lo dejo por aquí linkeado Y esta se parece mucho a una de esas que me gustó muchísimo Así que de verdad que ojalá que se parezca Vamos a ver En la misma sección y de la misma marca me encontré este rodillito facial Que yo tenía unas ganas locas de tener uno Este cuesta 4,99 Y tiene los dos, el más grande y el más pequeño Para la zona del ojo Me pareció muy barato, muy buena compra Lo vi en verde que me parece todavía más de Jade Que no sé si alguno lo será o no Pero lo parecía más Pero el rosita me hizo más gracia y me quedé con él Y aquí está, es que es una cucada súper mono De verdad que sí Esto tengo yo unas ganas Uy, qué gustosito Tengo unas ganas de probarlo con las cremitas Increíble Esto para la zona contorno Sobre todo por aquí Uf, qué ganas tengo de probarlo Y si funciona ya os diré Porque es muy buena compra Yo creo si funciona Por el precio que tiene Siempre me gusta mirar la zona de W7 Porque tienen cosas muy económicas Y muy interesantes Y vi este eyeliner de aquí Que en realidad Es un eyeliner que es Pegamento para las pestañas postizas Sí, diréis Montse, ¿Vas a probar otra vez Pestañas postizas? Sí, lo haré por vosotros Esperadlo próximamente en el canal Porque yo creo que con esto Puede ir bastante bien Es en forma de eyeliner Entonces no tienes que ponerlo en las pestañas Sino en tu propio ojo Te delineas el eyeliner Y te pegas la pestaña encima Creo que así va a ser más cómodo Y más fácil Para las patatas como yo Ya lo veremos Muy rápido lo estoy diciendo Y puede ser que nos vamos a reír Pero para eso estamos Así que esto me pareció La verdad Una cosa interesante Lo ponemos a prueba Rápidamente en un próximo vídeo De W7 también Me cogí estos dos productitos Que me gustan mucho Los productos faciales De W7 La verdad es que funcionan muy bien Por el precio que tienen Este de aquí Es un contorno de ojos Nos pone que tiene Ceramidas Extracto de raíz De... Parece regalizo Que hay aquí dibujado Bueno, tiene un montón de cosas Tengo muchas ganas de probarlo Y por aquí tengo Un serum Con ácido hialurónico Vitamina C Pone que es luminoso Este de aquí Es que tienen muy buena pinta Los dos también Eran bastante económicos Y estoy deseando ya Terminarme las cositas Que estoy usando Para probarlos También os iré dejando Cositas por mi Instagram Seguidme si no lo hacéis Porque os iré actualizando Todas estas cositas Esto es que lo iba buscando Es el... El bifásico Para el pelo De la marca Nelly Cuesta 1,99 Y siempre que paso Por Primor Casi siempre lo cojo Porque me los acabo Rapidísimo Me los bebo La verdad es que tengo El pelo muy seco Muy estropeado Y para peinar Va súper bien Es un formato propio De 100 mililitros Por eso se acaba rápido Pero cuesta 1,99 Entonces no está mal Suelo coger este Pero si hay otra marca Cojo de otra Así no estoy casada Con esta marca Simplemente es lo que Suele haber en Primor Entonces yo es que Sin esto No puedo desenredarme Pero es imposible Esto también lo iba buscando Es de Yaya Es un gel limpiador facial Este es para la piel seca Y sensible Yo tenía uno Que era solo para piel sensible Me parece Pero este es un poquito Más específico Pone que tiene Provitamina B5 Vitamina B3 Ácido láctico Con un montón de beneficios Y entre los que salen Forma de espumita Por lo menos el otro Que tenía Y ese tapón parece igual Sale en forma de espumita Es muy agradable Te lo masajeas un poco Y como ya tienes Tienes forma de espuma Ya te hace espuma Por toda la cara Va genial Y a mi el otro Me funcionó maravillosamente Estoy deseando que este también Así que Estaba deseando hacer el vídeo Para empezar a probarlo De verdad que sí Que ansia tengo De utilizar esto Y dando una vuelta Por otro Primor Me encontré Con esta paletita de aquí Tenían un montón De cosas de Essence Que van a descatalogar Y estaban marcadas en amarillo Con un descuento increíble Y este me salió Bueno os lo dejo por aquí Pero muy barata Muy barata esta paletita Es la Warm Spice Look De estas De Five in a Box De Catrice Yo tengo una Que me encanta Bueno tengo dos Una de ellas me encanta La otra no está mal Pero una sobre todo Me encanta Y están tonos cálidos Pensé que Podía ser una buena opción Os daré un look con ella Por supuestísimo Esperadlo muy pronto en el canal Y os digo Esta ha sido una muy buena compra Creo yo En Maquillalia Como todos sabéis Me compré la colección De Juego de Tronos Como os digo El vídeo va a estar linkeado Pero aproveché Y Revolution había sacado Estas gotitas Estas drops Para customizar Las bases de maquillaje Creo que han sacado En azul En amarillo Y yo quería las blancas Yo quería las blancas Porque llevaba un montón De tiempo buscando Y había de NYX Y tal Pero eran un poquito caras Y recordad Este canal Es muy low cost Entonces Me estuve esperando Vi que sacaron Las de Revolution Estaban a un precio Más o menos aceptable Y las quise probar Tienen pan Y vamos a ver ¿Veis? Es totalmente blanco Y cuando lo añades A una base de maquillaje Que te queda muy oscura Pues la aclara Sin cambiar la fórmula Muy interesante Os haré Una actualización De esto por Instagram Quizá os haga un reel Estad pendientes Y como el pedido De maquillaje Era superior a 80 euros Creo que era Nos regalaban Esta paletita De aquí Entonces Me hizo mucha ilusión Tiene espejo Y mirad Los colores Parecen chulos Este azul Me está llamando muchísimo Vamos a ver Qué tal pigmenta Y aquí está Os he elegido Tres brillantes Y una mate Y oye No está nada mal Y al ser gratis Oye pues Se agradece mucho La verdad También la probaremos En un próximo vídeo Y en Druni También cayeron Algunas cositas Una de ellas Es de Vivo De esta marca Creo que no tenía Muchas cosas O casi nada Es este Lashmaker Se llama Sí Lashmaker Es este serum Para las pestañas Que es una imitación De la X Lash Que cuesta Creo que 80 eurazos Este creo que costaba 12 Si no lo recuerdo mal Y pues He visto un vídeo De Laura Del canal Vilao Makeup Y a ella le ha funcionado Ha enseñado las fotos Y además Yo creo que diga A esa chica Me fío La veo muy sincera Y he visto las fotos Y le ha funcionado Y igualmente lo probaré Mi idea es Ahora que ya os he enseñado Por aquí Ir haciendo un vídeo Irmelo aplicando Iros enseñando Semana tras semana La evolución Y luego subir todo eso En un vídeo Si os interesa Decídmelo Y os lo hago seguro Porque yo creo Que puede ser interesante A ver 12 euros En comparación con 80 No sé si era exactamente Lo mismo Pero aunque haga la mitad Yo ya estoy contenta Tengo unas ganas De probar esto Que no os lo imagináis Y más de subir el vídeo Imaginad lo que tenemos Que esperar Madre mía Los que me conocéis Hace tiempo Sabéis que soy Super fan de Mulan Que es mi princesa Disney Favoritísima Y encontramos Estos labiales Bueno y tengo otra cosita De la marca IG Revolution Para Disney Con Era de Mulan Y claro Estaba rebajado además Bueno en fin Solo quedaba una unidad Y no pude resistirme Mirad que cosa Si os estoy enseñando al revés Mirad que cosa más bonita Es super cookie Es un labial Yo creo que será como Un topper más bien ¿Veis? Es como un brillito Pero mirad que reflejos Es precioso No me huele a nada Tengo muchas ganas De probarlo Llevo todo el vídeo Diciendo esto Lo sé Pero es que son novedades Y es que ya No puedo esperar más Porque tenía mucho tiempo Esta caja hecha Para subir el vídeo Pero no podía hacerlo Así que mi ansia viva Ya está por las nubes Me encanta Muy fan Y de Ice Revolution También mirad Que monada Es que esta la caja Es monísima La voy a poner por el fondo Seguro Es que por favor Que maravilla Me encanta Y esto de aquí Vais a ver Es que mirad Mirad que cucada Por favor O sea es que no puede ser Más bonito Y como se abría esto Que son unos polvos De estos traslúcidos No se va a ver Voy a ver si no lo veis Ah mira Aquí se puede ver un poco Es Mushu Es el dragoncito Son unos polvos traslúcidos Para sellar Pero es que Por cola Es que no podía No podía dejarlo en la tienda Y aún nos queda una tienda Por visitar Que es Mercadona Tuve que ir a por uno De estos labiales Que se han puesto tan de moda Han sacado en la colección Este es el Velvet Lips Pero la colección en sí No sé si algo de rosas O algo así Yo solo me cogí este labial Había cuatro tonos Y yo quería uno de ellos Pero no estaba Así que me cogí El siguiente favorito Y sería así Mirad Que bonito O sea es un mate O sea ahora se ve brillante Pero va a quedar mate Y es un tono Newt amarronado Tiene muy buena pinta Nos pone que es De larga duración Lo probaré Y os iré contando Que tal Pero ya os digo Es que es súper cremoso Me encanta Y bueno esto ha sido Todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Haberos dado alguna idea de compra Decidme en los comentarios Si os ha gustado algo De lo que he sacado Si ya lo teníais Si no Si queréis el vídeo Del crece pestañas Decidmelo Porque yo lo voy a hacer Encantadísima Decidme todas esas cosas Y como siempre os digo Dejadme un like Y suscribiros Si no lo habéis hecho Y seguidme por mi Instagram Y os veo muy pronto En un siguiente vídeo Un besito enorme Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!